Comités de patronato de las diversas obras pendientes que tiene el gobierno del estado en el municipio de Soledad, Atsompa, reafirmaron en rueda de prensa su salida a la Ciudad de México para seguir solicitando la intervención del gobierno federal a fin de que se ponga orden en el estado de Veracruz, ya que a la fecha nadie sabe en dónde fueron a parar los millonarios recursos que les habían destinado a los municipios. El pueblo de Soledad, Atsompa, ha decidido levantar la voz, pedirle al gobierno ya no del estado, sino federal, a que él intervenga sobre las peticiones, sobre los acuerdos que se han venido plasmando con el gobierno del estado, con el doctor Javier Duarte de Ochoa, en donde hasta en este día, hasta en esta fecha, no hemos visto nada. Exigirle ya al gobierno federal, donde él intervenga sobre nuestra gran necesidad que existe en nuestro municipio, como es en cuanto a salud. Rolando Pérez Juliana y Levi Romero Hernández, entre otros dirigentes, señalaron que son 180 millones de pesos los que el gobierno del estado debe al municipio de Soledad, Atsompa, recursos que ya habían sido etiquetados para diversas obras, pero que con el paso del tiempo estos han desaparecido, junto con decenas de habitantes más. Los presidentes de cada patronato detallaron las obras que la autoridad estatal no ha concluido, debido a que ya no tiene los recursos que habían sido etiquetados para los trabajos correspondientes, entre las obras prioritarias que demanda la población. Destacaron la repavimentación del tramo carretero Atsompa-Tepaxapa, la pavimentación del tramo Atsompa-Azcalco, Aguascoautla y, sobre todo, insistieron en la construcción del hospital, en donde se invertirían poco más de 79 millones de pesos. La obra viene desde como hace 10 años, pero en donde se iba a construir de los años anteriores porque el terreno sufrió un deslave, entonces se cambió el lugar. Reiterando ya no dar tregua alguna al gobierno del estado, de quien señalan, se ha quedado con los millonarios recursos que les fueron destinados para tales obras. Los campieranos reafirmaron su salida a la Ciudad de México el próximo 5 de abril. Apuntaron que serán aproximadamente 4.000 habitantes los que estén participando tan solo del municipio de Soledad Atsompa, más los de otros municipios que seguramente se estarán sumando a la movilización a pie y que llegó por objetivo lograr una audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya que son varios los municipios que se encuentran en la misma situación. Agregaron que también estarán manifestándose ante el Congreso Federal. A fin de solicitar también la intervención de los legisladores federales para que se ponga orden en las cuestiones financieras del estado de Veracruz. Comentaron finalmente que la marcha está contemplada para iniciar desde Ciudad de Mendoza hasta la capital del país. Si el gobierno del estado no se acerca con nuestro presidente y más que nada, más que acercarse, si no deposita los recursos que se han aprobado para los trabajos que se van a realizar en nuestro municipio. Para el día 5 vamos a salir caminando, hombres, mujeres, niños. Vamos a manifestar nuestra inconformidad en contra del gobierno del estado porque desde hace más de 10 años que nos vienen dando a tole con el dedo, los pobres se hacen cada día más pobres. En nuestros municipios indígenas hay muchas necesidades referente a, en nuestro caso, referente al hospital.